Hola Abelton People, aquí Chus del Cerro de nuevo, bienvenidos a otro tutorial para los Abelton Instructores Certificados. Hoy os voy a compartir un truco muy sencillo que a los que venís de otros softwares como Logic, Plutools o Cubase os va a venir muy bien, ya que echáis muchas veces de menos el poder ver la visualización de los efectos que tenéis en cada canal. Abelton no lo implementa por defecto, pero al ser el código abierto podemos activar esta opción. Aquí tengo unos típicos efectos que podemos tener en una mesa de mezclas. Un compresor, una puerta de ruido, el TANEL EQ, un gran efecto, un poco valorado, la gente lo usa poco por mi experiencia, pero eso está muy bien. Y bueno, pues un medidor VU, ¿de acuerdo? Y un poco de saturación, ¿no? Bien, lo he multiplicado por ocho como si fuera un mezclado de ocho canales y no puedo ver los dispositivos como en otros softwares. Ya sabéis que podemos activar o desactivar desde la propiedad de canal. Bueno, vamos a intentar que esta opción se active, ¿de acuerdo? Lo primero que haremos será abrir text edit y vamos a escribir guión, show, la primera con mayúsculas, device, veis que también la primera con mayúsculas, slots, ¿de acuerdo? Mostrame los dispositivos de cada... Y lo que vamos a hacer es formato, convertirlo a texto sin formato. En cuanto lo tengamos, lo que hacemos será salvarlo con el siguiente nombre. La primera con mayúsculas, options, tiene que ser exacto, si no, no funcionará, .txt, ¿de acuerdo? Salvamos en el escritorio y ahora vamos a ir a la siguiente ubicación. Vamos a ir y presionamos la tecla alt, fijaros como nos muestra la biblioteca que suele estar oculta siempre. Y, como en Difumina, vamos a bajar hasta las Preferences y aquí vais a ver que tenemos una carpetita de Ableton con las versiones que tengo instaladas. Entonces, voy a arrastrar este archivo, veis el option.txt y lo voy a copiar tanto en una versión. Vamos a hacer así, copiamos. Aquí. Y lo voy a copiar a la otra por si acaso también. Aquí tenemos options.txt Y aquí también, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es cerrar Ableton. Vamos a guardar. Y vamos a ver si hemos conseguido activar esta herramienta. Esta herramienta. Fijaros que ahora mismo, en lo que es esta parte donde nos muestra los accesos directos, tenemos una nueva pestaña, que es como un enchufe. De acuerdo, que vais a ver, inmediatamente, en cuanto se active, vamos a aplicar y fijaros como se nos han reabierto unos slots que, lo que voy a hacer es abrir el set anterior. Y fijaros, ya tenemos aquí todos los efectos que tenemos en cada pista. ¿De acuerdo? Podemos abrir, cerrar, podemos apagarlos, encenderlos. Podemos incluso, pues, vamos a arrastrar uno nuevo. Imaginaros que os apetece, pues, poner un efecto externo de otra marca. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una distorsión. Inmediatamente, lo único que tenemos que hacer es, bueno, un poquito, lo que has visto hasta la derecha, y entonces ya lo tenemos. Todas las pistas nos van a mostrar, pues, cada dispositivo. Podemos apagar y encender los dispositivos, y yo creo que es una herramienta que, para los que mezcláis en Ableton y los que, como digo, vengáis de otro software, os va a ser de máxima utilidad. Y veis que es muy sencillo. Hay más opciones que podemos activar, pero bueno, comenzamos por esta que, creo, yo, vamos, normalmente la tengo activada, lo que, pues, para mostraros el vídeo la he desactivado y la he vuelto a implementar. Espero que os sirva de ayuda y un saludo a todo el mundo. Gracias.